Hola amigos, soy Francis. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de pintura al óleo. Hoy voy a pintar un sencillo paisaje. Creo que es muy apto para todos los públicos, especialmente para principiantes y para todos los que os estéis iniciando en este maravilloso mundo de la pintura. Como siempre, voy a pintarlo de una manera muy fácil y sencilla y que se entienda muy bien. Voy a utilizar casi todo el tiempo el mismo pincel, como hago en bastantes de mis obras. Muchas veces no es necesario estar cambiando el pincel cada dos por tres, simplemente vamos adaptando uno de ellos a las necesidades del cuadro y de lo que estamos pintando. Aunque bueno, al final sí que utilizaré para los últimos trazos algún pincel diferente. Como ya os digo, lo voy a hacer como siempre, fácil para que lo veáis claro. Así que nada, vamos allá. Espero que os guste y que aprendáis algo viendo este vídeo. Como casi siempre, voy a comenzar por el cielo. Voy a utilizar esos azules que os he indicado al principio. Los voy a mezclar con blanco para aclararlos. Y con eso voy a pintar lo que es la base del cielo. ¡Gracias! 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 Como veis, va a haber poco espacio para el azul, puesto que voy a pintar un cielo con unas nubes bastante espesas y llamativas. Para pintar las nubes voy a comenzar haciéndolo con las partes en sombra. Para ello utilizo este azul claro que he conseguido mezclando los azules que tengo con el blanco. Voy detallando esa base o ese fondo de las nubes y posteriormente lo que haré es ir añadiendo zonas claras con el blanco en la parte superior de cada zona. ¡Gracias! 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 Como siempre, las nubes, zonas claras arriba y zonas más oscuras abajo para conseguir volumen. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así como veis, vamos pintando nuestras nubes poco a poco, vamos detallando y vamos obteniendo esa forma de nubes de algodón. De nubes esponjosas, que es nuestro objetivo. Gracias por ver el video. 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 Voy a utilizar un video. Voy a utilizar un video para pintar primeramente la base y posteriormente con unos verdes más claros iré añadiendo lo para conseguir iluminar las zonas claras e ir consiguiendo que esos árboles que tenemos se vean realistas y con volumen. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para dar aún más detalle a esta zona verde, a este campo de hierba, me ayudo del pincel de abanico y lo utilizo, como estáis viendo, con golpecitos para conseguir un efecto más real en la hierba. Utilizamos diferentes tonos de verde para conseguir esas zonas más claras y más oscuras. Música 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 Y también lo utilizo para esa zona del primer plano, arrastrando la pintura hacia arriba. Música 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 una especie de vallado a este campo de hierba utilizando la sombra tostada y con el pincel fino voy a pintar tres estacas, tres palos de madera de los que van a partir dos alambres uno arriba y otro abajo que van a unir esa alambrada o esa valla y el pincel fino alambres Gracias por ver el video. 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 Y continuamos, como ya os digo, pintando con mucho cuidado y con ese pincel fino, esa alambrada. Gracias por ver el video. 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 Pues así tenemos nuestro cuadro terminado. Ya habéis visto que es un cuadro bastante sencillo. Os animo a que lo intentéis o pintéis algo parecido, a que practiquéis. Pintar cuadros así sencillos, pues bueno, hará que os animéis, ya que veréis que obtenéis buenos resultados. He pintado de una manera fácil, sin muchas complicaciones, así que lo he dicho. Os animo a que os animo a que lo hagáis y a que sigáis practicando. Muchas gracias por ver el video. Y como siempre, y como siempre, y como siempre, muchas gracias por ver el video. No, os indico que es recomendable que activéis la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo os envíen un aviso y no os lo perdáis. Un abrazo a todos, soy Francis y nos vemos en el siguiente vídeo.